Nos encontramos con Héctor Poggi, del Ente Vial de Trasarrollo, que está totalmente descentralizado de la comuna y creo que los caminos están dando resultado con el trabajo que están haciendo. Sí, muy buenos días. Sí, es un trabajo que es todos los días. Y la verdad que a pesar de los años bravos que hemos tenido de lluvia, hoy puedo decir que a pesar de que tenemos todavía algunos caminos cortados por agua, con lagunas en los mismos caminos, en relación yo creo que se ha mejorado muchísimo con el tiempo malo que hemos tenido, este año después de cuatro meses casi sin poder trabajar. Yo creo que hoy la red vial en un 80% está en condiciones de transitarla totalmente. ¿Cómo están organizados? Bueno, como estamos organizados, nosotros estamos descentralizados de la municipalidad, que eso fue el Intendente Sánchez quien lo descentralizó en el momento que estuvo en el lugar mío, después pasó a ser intendente y yo pasé a ocupar el cargo de él. Y bueno, tenemos una jefa de compras, una tesorera, un contador y otro administrativo, que es el que lleva toda la parte de papeles de los empleados. Después tenemos un equipo de taller. Y después, bueno, estamos divididos en 11 zonas, de las cuales cada máquina tiene 200 kilómetros por máquina. Hay muchos de los chicos como seres que están en las zonas, que andan en casillas de lunes a viernes. Y bueno, y después el resto del equipo vial, que es el que entosca o el que repara los pantanos y eso, esos vienen a dormir a su casa. Siempre la crítica en casi todos los municipios es que el empleado municipal que trabaja en la red, trabaja el horario de mañana y llega al mediodía y corta. ¿Acá es así? No, acá como ser salimos a las 6 de la mañana aproximadamente, 6 y media, se revisan todos los vehículos, parte aceite y agua y en fin, las gomas y todo. 6 y media aproximadamente salimos, hasta la 1 de la tarde, paran a comer una hora y después siguen hasta las 6 de la tarde, que es el horario donde ya tienen que volver a su lugar del puesto para retirarse, ¿no es cierto? Trabajamos 4 horas extras y los que están en casilla tienen 2 horas extras más por estar en casilla. ¿La máquina queda en el lugar? La máquina queda en el lugar de trabajo con una casilla y un carro combustible que se va moviendo a medida que va haciendo los caminos y se para en los establecimientos rurales. ¿Cómo están con el tema del parque vial? ¿Cómo tienen la maquinaria? ¿Necesitan máquinas? Sí, máquinas se precisan continuamente, ¿no es cierto? Son máquinas que trabajan muchísimas horas. Todos los años cuando uno evalúa el presupuesto, siempre se calcula de comprar una máquina, una máquina y media por año para seguir renovando el parque, por eso es lo que tenemos. Y bueno, tratamos de que el equipo de taller, sinceramente, es muy bueno y se trata de que la máquina no se venga abajo, ¿no es cierto? Con su service y que esté todo en condiciones. Víctor, ¿ustedes tienen una comisión directiva y representativa de esos 11 distritos? Sí, tenemos un titular y un suplente de todas las zonas y nos juntamos aproximadamente una vez por mes, aproximadamente, un poco más, un poco menos. Y bueno, tenemos un buen equipo de gente que nos representan los campos y bueno, son los que también... Son productores. Son todos productores agropecuarios, trabajan todos a Sonoren y cuando uno lo precisa sacando las reuniones, cuando uno precisa por algún problema, siempre están. Así que bueno, las reuniones, como ser, se hace con una comisión chica, que somos aproximadamente 10, 12. Y bueno, la verdad que no me puedo quejar, tanto del intendente como de la comisión, cuando uno los precisa siempre están. Muchas gracias. No, no, no.